Sobre la calle Ignacio Herrera y Cairo, en Guadalajara, Jalisco, la vibrante fachada naranja de un edificio contrasta con el letrero azul y blanco que anuncia, lavandería. Al verla, nadie pensaría que allí está la ubicación del establecimiento de la marca del festival Hell and Heaven. La encargada de la lavandería tampoco lo sabe. Mire, yo llevo aquí dos años y el local 7 y nunca hemos tenido nada que ver con eso. Dice la mujer al preguntarle sobre por qué ese domicilio aparece en documentos oficiales. Este no es el único domicilio utilizado para registrar las diferentes marcas del Hell and Heaven, donde niegan cualquier relación con el evento musical o con sus socios. Lo mismo ocurre en una casa ubicada en Avenida Fidel Velásquez, también en Guadalajara, la cual es en papeles la supuesta sede oficial de la marca Hell and Heaven Metal Fest y de la promotora, caída en desprestigio y extinta Life Talent. Desde su creación en 2010, el Hell and Heaven ha traído a suelo mexicano a leyendas internacionales del metal, pero también ha acumulado junto a sus organizadores centenas de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, así como denuncias de fraudes, deudas millonarias, publicidad engañosa, falta de reembolsos y cobros indebidos. Esto, aunado a las cancelaciones masivas del festival, desorganización generalizada en cada edición y maltrato al talento nacional. Tan solo la edición 2023 del festival, en la cual no hubo ni baños suficientes, acumula 35 denuncias ante la Profeco por posibles violaciones a la ley. 5. Por publicidad engañosa. Javier Castañeda, quien por años se ha ostentado como director general del Hell and Heaven, y su hermana Miriam, junto a José Luis Alba Briseño, tienen sociedad en múltiples compañías relacionadas entre sí, y usan domicilios aparentemente fachada para pasarse las distintas marcas del festival, simulando ante el público que el evento cambia de manos ante los acumulados fracasos. La red surgida en Live Talent se extiende a por lo menos una docena de razones sociales y marcas distintas que incluyen boleteras, organizadoras de eventos y festivales de música. Todas tienen por lo menos a un integrante en común de Live Talent, por ejemplo, Music Vive, la cual fue fundada por José Luis Alba Briseño, quien también funge como director de la empresa. Actualmente, Music Vive busca revivir el Knotfest en México, tras la desastrosa edición del 2019, que terminó con la rapiña en el escenario principal y la quema de la batería de Van Essence. Justamente, fue José Luis Alba Briseño quien tramitó los permisos, como representante de Live Talent, para este caótico festival. En conjunto, el entramado empresarial y de festivales dedicados al metal de estos personajes acumula más de mil quejas ante la Profeco, que van desde no cumplir con reembolsos hasta cobros indebidos, según el Buró Comercial de esta dependencia federal. El brazo de Music Vive va más allá del metal y alcanza emblemáticos artistas como Luis Miguel, de hecho, por la cancelación unilateral del concierto de Luis Miguel en León, Guanajuato, que debería haber tenido lugar el pasado 5 de diciembre, la Profeco inició una demanda de acción colectiva en contra de Music Vive. Esta promotora también está atrás del debacle con el festival dedicado al K-pop llamado Camp, y también detrás del concierto Prófugos del Anexo, con Alfredo Olivas y Julián Álvarez. La preventa de este concierto tuvo que ser cancelada por Banorte, ya que inicialmente se anunció que tendría lugar en Campo Marte la presentación, pero la administración del antiguo campo militar jamás confirmó la sede. Así, la red empresarial que surgió en Life Talent no ha dejado de mutar, con una parte manteniendo su control en la escena metalera de México, y con la otra expandiéndose a otros géneros. Toda la información a detalle sobre la red empresarial, las denuncias que pesan en su contra y el futuro del Hell and Heaven, puedes encontrarla en la sección de investigaciones especiales de www.aristeguinoticias.com. Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina, o CAPIR, un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting.